Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos hablando sobre Genome 44. Estaremos viendo lo nuevo que incluye este escritorio que está acabadito de salir del horno. Tan es así que no hay incluso referencia en el sitio oficial, en los enlaces, a la versión de Genome 44. Por ejemplo, si vamos aquí a Latest Release, vemos que el último es Genome 43. No obstante, hay unos enlaces. Por ejemplo, el enlace release.genome.org ya dice que, y si damos aquí, ya dice que ayer, marzo 22 del 2023, se salió o se liberó la versión 44 llamada Kuala Lumpur, que es la versión 44 de Genome. Y aquí, bueno, todo lo referente a este release. Antes de comenzar, seguimos con la historia del movimiento del software libre. Ya caemos en septiembre del 2008, donde la fundación del software libre y Stephen Fry celebran el 25 aniversario del proyecto GNU. Y bueno, decir que Stephen Fry es un actor británico, es comediante, escritor y pues crea un video explicando sobre las consecuencias de usar el software privativo. En la descripción del video dejo el enlace a la historia del movimiento del software libre para que usted la pueda contactar o consultar directamente. Bueno, decir que Genome, según el mismo sitio oficial de Genome, dice que es un escritorio simple y fácil de usar. Yo creo que sí, que es simple y fácil de usar, que es intuitivo y eficiente. También pienso que en el caso de intuitivo rompe, Genome, ya incluso Genome 3, que fue la versión que sucedió a Genome 2, Genome 2, rompe con el estilo tradicional de los escritorios, con el estilo tradicional ese que se conocía de una barra de tarea arriba, una barra de tarea abajo y los menú rompe con ese estilo tradicional y crea un diseño más enfocado en los dispositivos móviles. Que lo vamos a ver a continuación, que es muy finamente elaborado. Yo pienso que sí, desde el punto de vista de diseño Genome, es un escritorio que todo es muy fluido y está muy bien integrado. Vamos a ir viendo cada una de estas características en el día de hoy, así como todas las características incluidas en la versión 44 de Genome. Vamos a leer el release, no obstante, primero vamos a ver cómo instalamos esta versión o cómo podemos usar o probar esta versión en una máquina virtual. Para ello, tenemos que ir a esta URL que les voy a dejar en la descripción del video, que yo realmente no encontré esta URL directamente en el sitio oficial o en la URL principal, en la URL principal de Genome, sino que ya la había encontrado a través de una noticia que leí sobre el lanzamiento de Genome 44. Vamos a instalar Genome 44 en una máquina virtual usando VirtualBox. Para ello, vamos a esta URL que está aquí y vamos a usar la parte, bueno, realmente no es esta URL, sino vamos a ir a esta URL que la dejo en la descripción del video. Y allí nos dan dos opciones, una para usar Boxes, que es una herramienta o una interfaz gráfica muy parecida, o es decir, con el mismo objetivo que VirtualBox, pero que usa KVM por defecto, kernel virtual machine por defecto, y que permite virtualizar. No obstante, yo no voy a usar Boxes, ¿por qué? Porque instalando Genome desde Boxes, se me instala la versión 44 Release Candidates, y yo quiero la versión 44 oficial. Por lo tanto, yo fui a esta guía que es instalar en un hardware real, descargué este ISO y luego me creé una máquina virtual, o la vamos a crear ahora, una máquina virtual, vamos a crear una máquina virtual nueva, vamos a decir que es Genome 44. Vamos a decir que aquí es, un tipo de sistema operativo, es Linux, en realidad Linux no es un sistema operativo, Linux es un kernel, hay que tener eso claro. Linux es solo el kernel, el sistema operativo, se puede llamar, es decir, en dependencia de las herramientas que usted vaya a usar, pero fundamentalmente el sistema operativo está construido por herramientas del proyecto GNU más el kernel de Linux. Por eso la fundación del software libre y el proyecto GNU recomiendan usar el nombre GNU Linux. Y desde mi punto de vista, me parece correcto darle crédito al proyecto GNU, todo el crédito que merece. Por eso, yo siempre lo llamo como GNU Linux. Puede ser que en algunos casos, donde no se usen los proyectos, o el proyecto GNU, o el UserLang, o las librerías del proyecto GNU, o las herramientas del proyecto GNU, como es el caso de Chimera Linux, ahí bueno, quizás el nombre de Linux sería más aceptable usar solo Linux para nombrar el sistema operativo. Pero, si es las distribuciones como Fedora, Debian, Ubuntu, lo más recomendable es llamarlo GNU Linux, porque el proyecto GNU pide que le den crédito. A mí me parece bien, me parece correcto, porque además no es una sola herramienta. Prácticamente todo el UserLang de estas distribuciones pertenece al proyecto GNU. Además, que el kernel de Linux está compilado con el GNU Compiler Collection, o es decir, con el compilador DC GNU. Bueno, dicho esto, vamos a instalar GNOME 44. Vamos a crear la máquina virtual de aquí. Le decimos que es otro de 64 BI, otro Linux, y le decimos, aquí vamos a decir 16 GB de memoria, vamos a ponerle 16 GB de memoria aproximadamente. Vamos a crear un disco duro virtual. Dinámico, aquí le vamos a decir que es 64 GB, y vamos a crearlo. Ya, ahora debemos ir a las configuraciones y marcar aquí en el sistema, marcar esta opción para que me pueda, para que pueda bootear el disco. O sea, el ISO que le vamos a agregar ahora a continuación. Le decimos acá, levantamos, vamos a setting otra vez, vamos a ir a storage. Aquí tenemos el disco duro, y aquí le podemos seleccionar el de GNOME. Si no, usted lo puede buscar aquí. Una vez que descargó el ISO. En el caso, yo lo tengo aquí en Dolores. Lo selecciono. Lo marco como... Bueno, aquí, claro, me está señalando que es que no existe. Vamos a virtual media manager. Buscamos aquí, dentro de los optical disks. Si está, vamos a decir refresh. Settings, de nuevo, vamos a ir a storage. Y ahora sí, perfecto. Ya no me marcó, no me lo señaló. Y vamos a decir que... En realidad no es un live, ¿no? No es un live CD, DVD. Si no, vamos a ver para comenzar el proceso de instalación de GNOME. Aquí me parece GNOME Installer y le voy a dar a instalar. Le digo que sí. Le digo que sí. También. El proceso de instalación es bastante rápido. Agradecimientos del mercado. No, una brep. Y le digo que sí. Tenemos el tiempo. Entonces, no me Hodggnesta, la percepción del mercado. No? Entonces... Le dame el objeto. Tapión. Acorte, abuela. ahora nos dice que apaguemos la computadora o en este caso la máquina virtual y aquí lo único que vamos a hacer en storage o en system es decir pasar a este como primer medio para que botee como primer medio para botear me seleccione el disco duro le digo ok y vamos a iniciar bueno aquí me está seleccionando el vamos a ver porque parece que me está iniciando desde el exactamente me está iniciando desde la desde el iso entonces le voy a decir apagar y lo que voy a hacer es quitar este disco lo voy a remover le voy a decir que ok aquí lo único que le voy a hacer es remover el disco del dispositivo virtual o sea del cd virtual y vamos a ver si inicia pues aquí ya me inició el sistema operativo es decir ya la instalación que realiza y aquí voy a seleccionar el idioma de mi sistema operativo le digo inglés el esquema del teclado inglés igual desactivo lo que es el tema este de la privacidad que es para informar a no quiero informar a las diferentes aplicaciones sobre mi distribución geográfica aquí es para seleccionar mi zona horaria escojo mi zona horaria y aquí no quiero crear ningún ninguna de estas cuentas online o no quiero loguearme en ninguna de estas cuentas online esto es una de las cosas que no me gusta de genome yo preferiría que esto fuera una aplicación aparte que usted la instala y si pero que no venga por defecto en genome porque yo realmente si no quiero loguearme en ninguna de estas aplicaciones pues para qué voy a tener este este componente aquí le digo skip aquí voy a poner el nombre de mi usuario libre va y en este caso le digo próximo en la contraseña 1 2 3 una contraseña débil por supuesto porque esto es una máquina virtual y es para mostrar el vídeo usted a su computadora no le pongo una contraseña tan débil le decimos próximo y podemos empezar a usar el genome genome 44 como pueden ver dice bienvenidos a genome 44 si quiere tomar un tour esto es si si por primera vez usa genome entonces es recomendable usar el turus yo le voy a decir que no y lo primero que voy a hacer es ver el abao para ver información de que voy a ver información específicamente bueno aquí me da toda la información de mi sistema de la computadora aquí estoy virtualizando cuatro procesadores el la no no me detecta la la tarjeta gráfica por supuesto el modelo de hardware virtual box 68 gigas de disco duro tiene la máquina virtual genomeos y me saca genome 44 punto release candida y interesante no es genome 44 última versión sino genome 44 feliz candida y hay algo raro 44 feliz candida y bueno pues aquí tenemos genome 44 release candida y no es la última versión de genome por lo tanto los que lo que creo que debemos hacer es actualizar ese nombre bueno antes de actualizarlo como tal vamos a ir a las configuraciones y una de las cosas que nos dice de la versión 44 que salió es que tiene un fácil acceso a las configuraciones a donde quiero ir a las configuraciones bueno quiero ir a la parte del del display como tal vamos a buscar si podemos cambiar aquí la resolución del display y en este caso vamos a usar creo que es tenemos varias resoluciones y no me acuerdo cuál es la resolución que tiene mi computadora vamos a buscar aquí vamos a buscar aquí la resolución del display y se la vamos a aplicar a mi máquina virtual 1920 x 1080 vamos aplicarle esa resolución a mi máquina virtual 1920 1920 1920 x 1080 sería esta y no le puedo cambiar la tasa de de refrescamiento pero está bien ahora le digo apply le digo key change y voy a ver a pantalla completa ahora sí tenemos aquí una mejor visión de lo que es el nombre 44 o enorme 44 release can direct ahora vamos a buscar el lo que es el administrador de paquetes y vamos a ver si hay alguna actualización el enorme incluye por o incluye por defecto este administrador de paquete que desde el punto interfaz gráfica te permite administrar instalar desinstalar y actualizar los paquetes de tu distribución yo personalmente me gusta más usar la línea de comando para realizar estas operaciones no obstante si usted se inicia en el mundo de genome pues le va a ser muy útil vamos a ver aquí en el caso de update dice que que todo está actualizado bien vamos a ir a la terminal o mejor dicho vamos a ir de nuevo al about a ver qué nos dice y nos sigue mostrando la versión 44 release can direct bueno vamos a ver por defecto incluye el navegador web que se llama web genomes ha decidido por ponerle nombres muy genéricos a sus aplicaciones al administrador de ficheros files al navegador web web al al editor de texto creo que se llama file editor text editor y así vamos a buscar dentro del en el sitio release .genome.org a ver qué nos dice vemos aquí a genome 44 vamos este navegador antiguamente se llamaba epifani aquí nos dicen todas las características pero no es esta parte la que quiero ver si no es realmente la que quiero ver es la os genome .org vamos a ir aquí a ver qué nos dice y yo quiero esta la de instalar en un hardware hardware real y dice que post sintaltis dice que una vez que se que tiene el el sistema operativo genome os instalado en un hardware real dice que se puede hacer algo para actualizar la dice que genome os es un poco diferente a las distros regulares como fedora debian ubuntu y entonces algunas de las cosas que se pueden hacer luego de instalado es decir esto si yo ejecuto esto supuestamente me va actualizar mi sistema operativo o en este caso me debe actualizar a la última versión de genome que es la versión 44 yo pienso que el problema es que salió tan reciente fue salió ayer la última versión de genome que no han todavía no han construido los ISO de la versión 44 aquí yo voy a teclar teclear terminal en el canal hay un vídeo sobre fedora genome genome 43 y le puede bueno si usted se inicia en el mundo de genome le puede dar una idea habla un poquito más sobre las aplicaciones por defecto el esquema en fin pero ahora vamos a ver qué nos hace este comando y a ver si nos actualiza a la última versión de genome 44 es decir a la versión estable de genome 44 porque actualmente tenemos un release candidate bueno esta imagen usa Ostri como esta tecnología que es una tecnología digamos que es un poco reciente y que se diferencia de las de las de las bueno no veo nada que me diga que actualizó genome como tal vamos a ver revisar de nuevo y a ver qué pasa que es una tecnología diferente a las distribuciones estándar y que a mí me parece interesante y que yo creo que vale la pena mirarla con detenimiento bueno vamos a ver si ahora nos dice en el about a ver qué nos dice nos sigue diciendo que es la genome versión 44 release candidate bueno quizás haya que reiniciar la máquina virtual o reiniciar el mismo sistema operativo vamos a ver qué pasa vamos a ver en el about ahora ahora sí como pueden observar ya yo hice la instalación hice un upgrade y ya me muestra la versión 44 estable de genome bueno y ahora sí vamos a ir a la ver las características que nos dicen en el release vamos a ver este navegador bueno antes de comenzar genome genome 3 rompe con aquel estilo tradicional y se enfoca más en un en un estilo basado en dispositivos móviles si vemos este escritorio tiene similitudes con android por ejemplo si usted presiona la tecla windows aparece aquí para que usted busque sus aplicaciones aquí aparecen atajos a las aplicaciones por defectos antes estaba en la izquierda aquí son aplicaciones que usted pone por defecto son aplicaciones favoritas y aquí puede mostrar todas las aplicaciones que tiene instalada en su computadora tiene también estos se llaman los activities por ejemplo usted viene aquí y aquí tiene por ejemplo se abre un reproductor de música y vamos a activities de nuevo vemos que aquí están está esa aplicación se le pone esa aplicación la puede cerrar y por supuesto la puede también desde aquí hacer activar y también la puede cerrar si vemos por ejemplo el administrador de fichero aquí pues aquí en el activity vemos las dos aplicaciones y si queremos hacer un tag de una a otra pues me parece muy fluido y muy bonito este escritorio aunque los espacios me parece que no están optimizados desde el punto de vista del ancho quizás sea porque es para pantallas con alta resolución está enfocado principalmente a pantallas con alta resolución no tanto el tamaño como tal de la el tamaño físico de la pantalla sino la resolución de la pantalla aquí en esta parte tenemos que la parte de las notificaciones y también la parte de de la red la parte del volumen y para controlar lo que es la la conexión ya sea a la red como tal el y puedo tener varios accesos tienen también un estilo oscuro que en Genome creo que en Genome 42 no se incluía un estilo oscuro ya si se incluye un estilo oscuro por lo tanto si usted activa este estilo todo debe ser mucho más fluido todo debe ser mucho más consistente aquí puede acceder directamente a las configuraciones y una cosa que sí noté con respecto a la versión de Genome que yo tengo instalada es que el power off está acá arriba en lugar de acá abajo como lo muestra en Genome creo que es 42 o Genome versiones anteriores a las 43 los los bordes son mucho más redondeados que en versiones anteriores pero de manera general es un escritorio bonito y bien fluido vamos a ver el navegador web aquí porque quiero ir a lo que es el release como tal las notas del release como tal que están aquí no hay que abrir otro tag vamos a ver qué nos dice o sea dice que después de seis meses de arduo trabajo el equipo de Genome está orgulloso orgulloso de presentarle la versión 44 de Genome déjame ver si estoy grabando por casualidad sí si estoy grabando dice que después de seis meses de arduo trabajo el equipo de Genome está orgulloso de presentar la versión 44 de Genome este release incluye cambios sustanciales con nuevas características mejoras y muchos y muchas correcciones incluye resaltar que se incluyen mejoras en lo que es la configuración la aplicación es decir el sistema de configuración un mejor quick setting menú mejor de configuraciones rápida me imagino que se refiere a esto que está aquí a esta parte que también que está aquí y bueno un un software una aplicación debe este debe se debe referir a lo que es la el administrador de aplicaciones dice que más detalles a continuación dice que Genome 44 en codificado como Kuala Lumpur en reconocimiento al trabajo hecho por los organizadores de Genome hacia 2022 y ahora vamos a ver dice que FileChoose GripView o sea FileChoose GripView vista en de grilla en en el administrador de ficheros dice que Genome Genome File o sea esta aplicación esta aplicación que está aquí dice Genome File Genome File solo había tenido una vista en modo de lista o sea esta que está aquí esta es GripView y esta es en modo de lista dice que esta característica es muy buena cuando cuando desea seleccionar un fichero basado en su nombre pero que no es muy buena cuando el fichero cuando desea seleccionar un fichero basado en los en los thumbnails o dicho de otras maneras estas características a las cuales le está hablando es muy buena para lo que para seleccionar por ejemplo imágenes ya que puede tener los tool names los thumbnails pueden mostrarlo y por ahí tener una idea o una vista previa de las imágenes yo aquí bueno no sé cómo activar esta este esta vista dice que con Genome 44 que esta esta petición que parece que es una petición de los usuarios finalmente ha sido respondida y que ha tenido una respuesta muy positiva así que están son muy confidentes de que a las personas le guste dice que está disponible para aquellas aplicaciones que usen GTK 4 bueno parece que esto es cuando en el File Chooser GripView no es precisamente en el en el administrador de fichero es parece que cuando hay una aplicación que le dice seleccione un fichero ahí se le va a seleccionar se le va a abrir una pantalla para que usted seleccione el fichero y ahí en esa pantalla si esa aplicación que usted está usando a la cual llamó a File Chooser usa GTK 4 entonces se le va a activar esta esta vista como tal no es aquí aunque imagino que y sería bueno que también el administrador de fichero también se pudiera activar esta esta característica aunque no la veo vamos para el próximo dice que se actualizó el panel de settings o sea el panel de configuraciones que Genome 44 es un un release mayor para lo que es la el tema de la aplicación de configuraciones con 4 con 4 paneles de configuraciones que han sido eh prediseñados para esta nueva versión device security o sea vamos a ir a los settings a ver de qué nos están hablando device security aquí no veo device security device security está dentro de privacidad privacy o sea aquí y bueno aquí veo screen log location service micrófono 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 y file history and trash no veo device security no sé parece que hay alguna diferencia con lo que está diciendo dice que el device security pues introdujo en Genome 43 desde entonces ha tenido varios varias actualizaciones en accesibilidad también se dice en lo que es la settings accesibilidad dice que ha sido también rediseñado y aquí si está tal y como está aquí en la pantalla Genome 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 accesibilidad las configuraciones de Genome accesibilidad han sido rediseñadas para Genome 44 las diferentes secciones de las configuraciones ahora están divididas para hacer mucho más fácil la navegación el diseño de las configuraciones individuales han sido mejorada para hacer más clara y consistente con el resto de las configuraciones adicionalmente muchas configuraciones han muchas configuraciones sean muchas descripciones lo que quiere decir que muchas descripciones de las configuraciones han sido añadidas dice que la nueva configuración de accesibilidad incluye nuevas características como una sobre amplificación para incrementar el volumen arriba de lo del máximo permitido es decir under typing under typing under typing parece que aquí debe ser el tema este de la del volumen este esta configuración aquí over amplification para permitir un volumen sobre lo permitido es decir para poder incrementar el volumen sobre lo permitido typing una sección de typing que ha sido vamos a poner aquí que esta es otra de las cosas que dice Genome que yo puedo poner una ventana al lado de la otra no dice y esta también le vamos a dar aquí esto se puede lograr con la tecla window y flecha izquierda o derecha según sea el caso así podemos ver mejor dice que under typing una opción una opción ha sido añadida añadida para mejorar para usar el teclado para poder acceder a estas facilidades usando el teclado dice que ahora hay un área de prueba para lo que es el tema de probar el el parpadeo del cruzor debe ser esta esta parte no imagino que tenga que ver con esto y una nueva configuración para hacer los scroll bar siempre visible ha sido añadida a lo que es la parte de a esta sesión sin section a esta debe ser esta que está aquí esta configuración bueno seguimos aquí dice que en el caso del sonido vamos sound aquí en el caso del sonido vamos a ver que dice del sonido genomes sound settings que ha sido actualizado desde el último release con que ahora es mucho más fácil de usarlo el volumen el control de volumen ha sido separado en ventanas control de volumen ha sido separado el control de volumen ha sido separado en ventanas en ventanas o sea, ha sido movido a ventanas separadas haciéndolos mucho más fácil de usar lo que es el Aupu los controles de Aupu e Impu y mucho más fácil de acceder o sea, lo que me está diciendo es que se han dividido en secciones como tal la parte de Aupu y la parte de Impu pues es probable que y creo que era así que antes estaban juntos estas dos ventanas aquí tenemos los volúmenes el nivel del volumen como tal y aquí se puede desactivar los sonidos de alerta yo por lo general lo desactivaría porque sí puede convertirse en un poquito pesado esto de tener alertas constantemente dice que lo que es ajá, que es posible desactivar los sonidos de alerta que la o sea, esta parte que está aquí en la ventana para probar el sonido que ha sido rediseñada eliminando algunos errores en cuanto a escalar cuando había muchos Aupu y probando y proveyendo una interfaz mucho más atractiva dice que tiene el caso de la configuración del volumen tiene muchas mejoras desde el punto de vista de diseño incluyendo un nuevo indicador de volumen y mejor presentación de los dispositivos o los missing device que es los dispositivos que faltan o los dispositivos esperados dice que en el área de los del mouse and touchpad vamos a ver mouse and touchpad sería esta área de aquí, ¿no? esta área de aquí esta característica de aquí dice que traditional natural sí, también ha sufrido un rediseño como tal dice que el panel de configuración final ha sido rediseñado para Genome 44 dice que el cambio más notable es la edición de de video del cual demuestra la diferencia dice que el cambio más notable las diferentes available options bueno, no sé a qué se refiere con el tema este del cambio dice que el cambio más notable es la edición de video del cual demuestra las diferentes opciones disponibles bueno, no no veo esa parte que aquí que dice del tema este del video no sé si es porque es una máquina virtual aunque no lo creo dice que otras mejoras incluyen lo que es una una nueva ventana de prueba y una nueva configuración de aceleración del mouse esto sí esta parte de aquí esta es esta que está aquí también este el el pointer speed lo que es la velocidad del mouse como tal y aquí bueno es el scroll direction es decir si es tradicional o es natural dice que se mejora las configuraciones rápidas dice que el nuevo bluetooth aquí no tenemos por supuesto no se va a ver porque no tenemos esa parte aquí o sea esta parte se está refiriendo a esto que está aquí configuraciones rápidas a esta parte que está aquí dice que el menú que descripciones se han agregado a esta parte que está aquí pues sí debe o debe ser en 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 quick settings o será a esta parte bueno creo que según mi entender se refiere a esto que está aquí bueno dice que que se llama software el administrador de paquetes de genome el administrador gráfico de paquetes por genome se llama software un nombre muy genérico además muy también es sugerente dice que que usa una experiencia mucho más fluida y mucho más rápida que las páginas para cada categoría de software ahora se despliegan o se visualizan mucho más rápido o sea es esta aplicación que está aquí está refiriendo a esta aplicación que está aquí como pueden ver aquí hay diferentes categorías dice que ahora se muestra mucho más rápido dice que también soporta flatback dice que y que cuando que si que haya el soporte como tal que ha mejorado el soporte para lo que es la próxima generación o nueva generación de formato de software en este caso flatback runtams el ambiente de ejecución flatback ahora se elimina automáticamente cuando no se necesita y esto me parece bueno y me parece interesante además dice que incluye muchas mejoras desde el punto de vista gráfico en lo referente a los reviews y mensajes que ahora tienen una mejor una mejor visualidad un mejor desde el punto de vista visual se ven desde el punto de vista visual se ven mucho mejor dice que files con with collection of improvement por genome 44 es decir o sea este el administrador de fichero esta aplicación que está aquí vamos a ponerla aquí al ladito para ver dice que vienen con muchas mejoras para genome 44 o sea está hablando de que de esto vamos a ver que es esta parte no aquí me está hablando específicamente de esto de que ahora yo puedo mirar tener un en vista de árbol una las carpetas o puedo tener una vista de árbol por ejemplo si yo en don loas vamos a poner aquí una nueva carpeta le digo que es isos y voy otra vez a home en don loas puedo acceder y mirar a isos como tal y ver lo que hay dentro de esa carpeta esta opción se puede habilitar y deshabilitar por aquí ya si la deshabilito como pueden ver no está disponible dice que los tags ahora tienen nuevas opciones es decir que puedes crear mover el tag para una nueva ventana puedes moverlo a la izquierda también que el número de grid view size el tamaño de la vista de grilla ha sido incrementada es probablemente que cuando usted diga aquí pueda hacerlo con uno y dos quizás este tamaño es el que se refiere el tamaño de lo que se muestra aquí se incrementó para tener una mejor una mejor vista poder ver mejor y bueno muchas mejoras dice que que ahora se puede compartir la contraseña de la wifi usando un código QR que el avow section ahora incluye el kernel y lo que es las versiones de los de los de los de los de los o sea este lo que vimos ahorita el avow el avow aquí podemos poner avow a ver donde aquí o sea esta parte que está aquí dice que incluye lo que es a ver kernel podemos ver el kernel kernel version y también dice que el tema de los firmware no veo esa parte por aquí a lo mejor es bueno quizás se refiere a esto que está aquí pero no la veo realmente no veo esa parte de thunderbolt settings dice que la configuración de thunderbolt ahora se muestran solo si se detecta que hay un hardware el hardware está disponible que en la configuración de la red ahora es posible añadir y configurar y configurar VPN wire guards esto es muy interesante me gusta esto y bueno muchas aplicaciones que forman parte ahora también de genome 44 o sea estas aplicaciones que usted las puede mirar vaya a release.genome.org slash 44 y consulte cada una de estas aplicaciones para qué es lo que qué es lo que hacen y para qué es lo que sirve aidropper incluye un aidropper o sea un un seleccionador de colores por defecto en genome 44 esto me parece bien sobre todo si usted diseña o maquetea sitios web o maquetea sitios web esto es me parece bastante bien y bueno pues todas las mejoras y características de genome 44 se describen aquí también vienen muchas muchas mejoras de manera general creo que es un cambio han ha habido cambios para mejorar está muy muy elegante y bueno esto ha sido todo por hoy nos vemos un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres 1 1 1 5 2 1 1 3 2 3 6 6